Desde que te vi me enamoré de ti Desde que te vi solo te quise a ti Hoy al enterarme que de mi te vas Una gran tristeza ha llegado a mi Ay mi amor como vivir sin ti Nunca mas te volveré a tener Nunca, nunca volverás a mi Yo de ti jamas me olvidaré Ay mi amor como vivir sin ti Nunca mas te volveré a tener Nunca, nunca volverás a mi Nuestro amor no pudo ser Desde que te vi me enamoré de ti Toda mi ternura te la dediqué Tu representaste todo para mi Fuiste en la vida lo que mas amé Y desde que te vi no quise a nadie mas Desde que te vi solo te quise a ti Hoy al enterarme que de mi te vas Una gran tristeza ha llegado a mi Ay mi amor como vivir sin ti Nunca mas te volveré a tener Nunca, nunca, nunca volverás a mi Nunca, nunca volverás a mi Yo de ti jamas me olvidaré Ay mi amor como vivir sin ti Nunca mas te volveré a tener Nunca, nunca volverás a mi Nuestra, 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 nunca volverás a mi